Miren nada más lo que vamos a preparar, vamos a preparar un frappe de capuchino en media tacita de agua, disuelven una cuchara, yo utilicé la de 15, la grandecita de Nescafé instantáneo, utilicen lo que ustedes acostumbren, agregan media cucharita de vainilla y pues de ahí vamos a poner en nuestra licuadora, miren hay que fijarnos que no queda el Nescafé ahí verdad, de ahí yo voy a agregar hielo, empiecen por agregar una tacita media de leche, solo media tacita de dulce, yo voy a agregar miren ahí está una cuarta parte de una tacita, pero si ustedes lo quieren y les encanta súper súper dulce pueden agregar hasta media, pero a mí se me hace bastante, así que de aquí a licuar, pero si ustedes cuando van licuando miren que esto no está así como bien digo yo como el hielito ahí como medio espesito, agreguen un poquito más de hielo y de ahí yo voy a vertir este chocolate alrededor, esto es opcional pero pues si le da más buen sabor y todo, por eso yo agrego menos lechera, porque aquí uy miren que delicioso, aquí el chocolate le da pues más lo dulce, sale como para dos personas de esta porción, se mirará que fuera poquito pero no, el hielo lo hace que sea bastante, esto quedó delicioso, arriba le vamos a poner crema para batir, esto es opcional pues si lo tienen y pues normalmente le ponen una cereza pero le pueden poner una Oreo, yo no tenía ni oreos ni cerezas, así que lo que hay se gasta y yo encontré estas gomitas y es lo que le voy a poner, esto me encanta porque lleva pocos ingredientes, súper fácil y además súper delicioso por si se animan a hacerlo y como siempre cuídense, hasta la próxima, gracias por comentar.